Bueno, pues ya hemos llegado al final de este curso, espero que hayáis aprendido muchísimo y además lo hayáis pasado genial. Y vamos a hablar ya de la cronoterapia con la melatonina y con la luz. Una vez que ya hemos hecho cronoterapia dietética, hemos sabido qué hacer con nuestra vida para tener unos buenos hábitos, pues también en ciertas patologías nos conviene tomar quizás melatonina o nos conviene tener una terapia luminosa. Y es que la melatonina en sí misma es una hormona que tiene muchos beneficios, por ejemplo, regula la producción de todas las hormonas, la producción hormonal rítmica, sincroniza el ciclo de sueño y vigilia, también modula la respuesta inmunológica, hace una acción antioxidante y retarda el envejecimiento, además de ser un neuroprotector. Luego, según esto, pensaríamos, pues vamos a tomar melatonina, pero ya veremos que no, que no siempre se debe tomar melatonina y tampoco no a cualquier hora. Pero sí que sabemos que sobre todo con la edad vamos disminuyendo la producción de melatonina. En esta gráfica se representan en las dos líneas de abajo, inferiores, los niveles de melatonina a lo largo de las 24 horas del día de la gente mayor y vemos que en las dos líneas de arriba vemos la de la gente joven. Y como veis el perfil es semejante, es decir, durante el día tenemos melatonina baja, sobre todo al mediodía, casi inexistente y luego ya a partir de las 8 de la noche empezamos a subir nuestra melatonina hasta alcanzar el máximo en el centro del sueño. Pero ¿qué nos llama la atención de esta gráfica? Nos llama la atención cómo la gente mayor, hombres o mujeres, en las que no hay diferencias, pues presentan niveles de hasta tres veces inferiores de melatonina que la gente joven. Luego, a lo mejor, en esta gente mayor hace falta a ciertas horas tomar melatonina. Como dijimos en módulos anteriores, hicimos un estudio impartiendo, dando, administrando melatonina y lo que vimos es que esta melatonina, cuando coincidía con la cena o con azúcar, pues producía una resistencia a la acción de la insulina o una disminución de la secreción de insulina, algo que no nos interesa. Pero además vimos que esto no le pasaba a todo el mundo, pero sí a un porcentaje elevado de la población y que estaba condicionado por la genética. Aquellos portadores del alelo G de guanina en el receptor 1 de melatonina presentaban un efecto mucho más marcado, negativo, cuando tomaban cena junto con melatonina. En definitiva, para todos, si no sabéis cuál es tu receptor, te recomiendo que no tomes melatonina durante las dos horas y media posteriores de la cena, es decir, cenas, dejas dos horas y media y después una media hora antes de irte a la cama tomas melatonina en el caso que tu problema sea el insomnio. ¿Pero cuándo debemos tomar melatonina y en qué personas? En general no hay que tomar melatonina, en la población general esto es una hormona y por lo tanto no es inocua, tiene muchos efectos y en general no debemos tomar melatonina. Ante la duda no tomes melatonina porque tiene efectos secundarios. En niños y adolescentes me preguntan mucha gente, es que mi hijo no duerme, es que no dormimos por la noche, ¿qué hago? ¿Le puedo dar melatonina? Pues te digo rotundamente que no. El niño tiene unos ritmos diferentes al adulto, presenta ritmos que no son circadianos sino ultradianos y por lo tanto está hecho para dormir durante el día y también para despertarse por la noche. Y esto no nos interesa, pero no por eso podemos modularlo porque su sueño es el que debe ser. En el adolescente tampoco es recomendable porque dirías, hombre el adolescente tiende a ser muy nocturno y si le doy a mi hijo de 13-14 años melatonina y así consigo que duerma antes y que no esté acostándose tantar. Bueno pues te digo que no tampoco porque el adolescente tiene bajos niveles de melatonina por la noche de una forma fisiológicamente buscada, porque eso va a permitir que otras hormonas, a lo mejor de crecimiento o otras necesarias, estén activas por la noche en ese periodo de la vida tan importante como es la adolescencia. ¿Qué pasa para el jet lag? Bueno pues el jet lag si se repite de forma habitual o si queremos bajo prescripción médica y de verdad sabiendo a qué hora sí que puede ser aconsejable si te vas o viajas de forma habitual tomar melatonina para adecuarte sobre todo tu sueño al nuevo país. Para el insomnio también puede ser adecuado siempre que el problema de tu insomnio esté relacionado con el inicio del sueño porque tienes que pensar que la melatonina dura poco, su metabolización es aproximadamente en una hora, luego te va a ayudar para conciliar el sueño pero en ningún caso será útil si tu problema es que a las 4 de la mañana te despiertas, ahí no serviría la melatonina y recuerda que si lo tomas para el sueño pues debe ser sobre media hora antes de irte a la cama pero 2 horas y media después de la cena. Y por último algunos casos que también serían interesantes es el vespertino extremo pero ya no en la adolescencia sino en su vida habitual y ahí también habría que ir a un médico especialista pero podría recomendarse tomar melatonina entre 4 y 6 horas antes de irse a la cama. Fíjate que la melatonina en general presenta unos valores cambiantes a lo largo del día con muy bajos niveles por la mañana y tiene los máximos niveles en el centro del sueño por la noche. Pero en función de tu cronotipo si eres vespertino o matutino va a cambiar los niveles de melatonina y va a cambiar todo tu sistema. Por ejemplo, si eres matutino que es el 27% de la población española, ahí no te conviene melatonina y verás que normalmente estas personas matutinas pues a lo mejor se acuestan sobre las 11 de la noche, 10 y media, tienen su centro del sueño a las 3 de la madrugada y se levantan de forma natural y además dinámica a las 7 de la mañana. Sin embargo, cuando tenemos una persona vespertina que es el 15% aproximadamente de la población española, lo que les va a pasar es lo siguiente, que se van a acostar de una y media a tres de la mañana, que su centro del sueño va a ser sobre las 7 de la mañana. Luego, si se levantan a esa hora, se levantarán a la hora pura de su centro del sueño, del sueño más restaurador, estarán adormecidos totalmente y no se despejarán hasta las 11 del mediodía. Luego estos niños, por ejemplo, vespertinos, sabemos que hasta las 11 de la mañana no van a estar despejados. ¿Y qué hacemos con estas personas? Pues como hablábamos, si son adultos y son vespertinos, pues podríamos usar melatonina, pero también podemos usar terapia de luz. ¿Qué es la terapia de luz? Pues consiste en dar con lámparas de mucha intensidad, de unos 10.000 luxes de luz azulada, hacer unos 40 minutos cada día de luz dirigida a los ojos. Previamente hay que ir al médico y que te haga un estudio del ojo para ver que esa luz tan intensa no afecta a la fisiología de tu ojo ni al funcionamiento y esto puede darse durante seis o siete meses. ¿Y a qué hora habría que dar esta terapia de luz? Bueno, pues si eres matutino y quieres tener tu centro del sueño más tarde y así conseguir levantarte un poco más tarde, que sabemos que con la edad nos hacemos más matutinos, pues si eres matutino deberías aplicar esta terapia de luz justo antes del centro del sueño. Ten muy claro que tiene que ser antes del centro del sueño. Sin embargo, si eres vespertino extremo, ¿cuándo se aplicaría la terapia de luz? Pues siempre después del centro del sueño, para así conseguir adelantar este centro y sin embargo, en el caso del matutino, atrasar este centro del sueño. En definitiva, mediante nuestras acciones podemos mejorar nuestros marcadores de cronodisrupción. Podemos tener un ritmo más saludable. Ya hemos visto para el cronotipo tardío vespertino, pues es algo genético, como hablábamos en otros módulos. Luego no va a ser fácil, pero si te digo que a lo mejor irte a andar o tener una relación con el exterior por la mañana unas dos horas en la calle, mejora mucho el cronotipo nocturno, lo hace más matutino. También como hemos dicho, la melatonina en las horas cuatro o seis horas antes, o la luminoterapia, siempre que se haga después del centro del sueño. La amplitud baja o ritmo aplanado, es decir, sabemos ya que los ritmos aplanados son propios del envejecimiento o del estrés, pues podemos marcar ritmos, ¿cómo? Pues enmarcando horarios muy claros con los sincronizadores externos y tener sincronizadores muy potentes, es decir, estar expuestos de verdad a la luz por la mañana. Esto se ve en la gente mayor, en los pueblos, suelen tener ritmos mejores porque ¿qué hacen? Se van por la mañana a la plaza del pueblo y esto les sincroniza. O como los nórdicos, la gente mayor o la gente de Centroeuropa viene a España y mejora su salud circadiana porque se expone a la luz por la mañana. Y también la amplitud se mejora haciendo repeticiones de actividades y grandes cambios. La gente mayor tiende a hacer siempre lo mismo y eso es bueno siempre que se repita lo mismo cada día, pero no hacer variaciones a lo largo del día. La gente mayor para tener un ritmo más robusto debería cambiar de actividades, tener una vida social, tener un horario claro de comida, una exposición a la luz y mayor actividad por la mañana. ¿Y qué pasa con los ritmos muy fragmentados? Pues para ritmos fragmentados también es importante que tengamos también sincronizadores claros y hacer ejercicio regularmente. El ejercicio regular mejora la fragmentación del ritmo, la disminuye. Por último, si tienes un ritmo inestable, ¿esto qué significa? Que una semana es muy bueno, otra semana es malo, hay semanas que te acuestas a las 12, otras a las 3 de la mañana y esto hace que tu ritmo, la estabilidad del ritmo disminuya y esto es una enfermedad, o sea, es cronodistrucción y esto no es genético, esto está determinado por tus hábitos. Pues para tener un ritmo más estable, como hemos dicho, hacer grandes cambios a lo largo del día, pero repetir estos cambios cada día para tener una constancia dinámica. También es importante saber que la cronoterapia se está utilizando para enfermedades mentales y está dando buenos resultados. Por ejemplo, se sabe que para la depresión la exposición diaria a luz brillante ayuda y sobre todo la depresión estacional, que hablábamos en módulos anteriores, también favorece la sincronización de los ritmos y por la mañana si se da esta luz en cronoterapia, pues tenemos un aumento del estado de ánimo, de alerta y de productividad de la persona depresiva. También se sabe que la administración de melatonina, la privación del sueño una noche entera y también la privación del sueño en la segunda mitad del sueño puede ayudar a ciertos casos de depresión. ¿Y por qué? Porque se reconstruye la fase del sueño de onda lenta porque también se liberan hormonas que tienen efectos estimulantes como la adrenalina, la adenosina y la serotonina. O sea que estamos hablando de terapias muy específicas de cronoterapia para la depresión. En definitiva, hemos hablado de cómo la administración de melatonina exógena es interesante en algunos casos, pero hay que tener en cuenta que puede empeorar la tolerancia a la glucosa. También es importante saber cuándo es mejor dar esta melatonina. Primero, hemos hablado de que la administración de la melatonina exógena va a depender del cronotipo, si eres nocturno o diurno y de lo que queramos conseguir. Y por último, también hemos podido hacer cómo mejorar tus marcadores de cronodirrupción y qué terapias se pueden llevar a cabo para enfermedades mentales como la depresión. Con esto os vuelvo a recordar los relojes de tu vida, este libro que te va a permitir tener una visión global de toda esta ciencia tan bonita que es la cronobiología y su aplicación en tu vida. Y con este módulo terminamos ya el curso que espero que te haya gustado y que te haya sido de utilidad y sobre todo que lo puedas aplicar en tu vida porque si no al final tendrás mucho conocimiento pero no sirve de nada.